Y que el seguro estaba a nombre de... A ver, adelante, que pase, por favor, Carmen. Bienvenida, Carmen. Me tienes bien intrigada. ¿Qué onda con el seguro? ¿De qué seguro estás hablando? Que alguien cobró un seguro que dejó tu hermano. ¿De qué seguro estamos hablando? Mira, Rocío, mi hermano estaba pagando un seguro para cuando él faltara, se le dividiera a mi mamá y a mi sobrina en partes iguales. Las dos iban a ser las beneficiarias. Entonces yo fui con mi mamá para que viéramos lo del seguro y cuando fuimos nos dijeron que no podíamos cobrar, lo que teníamos que llevar los papeles. Los papeles estaban en la casa de Rosa a la aseguradora. Fuimos a la casa de Rosa para que nos diera los papeles para que yo pudiera ayudar a mi mamá para sacar ese dinero. Y me dijo que no me iba a dar nada, que no le tocaba nada a mi mamá, porque prácticamente ella, por haber soportado a mi hermano durante mucho tiempo, le correspondía a ella el dinero. No, eso no es cierto. Y que mi mamá no le iba a dar nada. ¿Y no te entregó los documentos? No, y hasta la fecha ahorita mi mamá no tiene nada de dinero, está muy enferma, y yo vengo aquí a que me ayudes porque mi mamá ocupa ese dinero. No, y le corresponde. ¿Por qué no lo quieres entregar, Rosa? Porque... Yo tenía otra información. A mí me dijeron que habían cobrado ese seguro. Y dije, ¿tú quién? No. ¿De dónde? Si las aseguradoras, si algo cuidan minuciosamente, es la lana que obviamente está dirigida a tal o cual persona. O sea, si no lo cobra tu mamá, como debe ser, y tu sobrina en este caso, Alejandra, pues ese dinero se va a perder. Ahora, yo no sé si esto sea un delito o no, Irma, pero en verdad, ¿qué me quita? Si tan dolida estoy, si tan arrepentida estoy, te invito a reflexionar, Rosa. Pues oye, una forma de resarcir todo eso, pues oye, es simplemente actuar como debo de actuar. ¿Para qué me quedo con cosas que no me van a servir de nadie, que aparte no son para mí? Sí, efectivamente, Rosa bajo ninguna circunstancia va a poder cobrar el seguro. Porque obviamente las aseguradoras se rigen por la ley de seguros y cuidan, como bien lo señalas, cada centavo a quien le corresponde y tienen que acreditar perfectamente que son las personas que son beneficiarios. A nadie más se le puede entregar. Segundo, la realidad es que Rosa solamente está complicando las cosas porque al final de cuentas la mamá, o sea, de Luis puede iniciar, una sucesión obligatoria que se llama, o sea, como ella no le inicia, le inicia la mamá y ahí van a tener que entregarle todos los papeles para que ellos puedan cobrar ese seguro. Claro. Al final de cuentas se va a llegar al mismo, pero o por un camino rijoso o por un camino de paz y de amabilidad que al final de cuentas no le quita nada y más porque al final su hija es a quien le van a entregar también parte de ese dinero que Luis dispuso para eso. Claro. Yo soy mayor de edad. ¿Tú por qué nunca me lo comentaste? ¿Por qué lo ocultaste? Yo ya soy mayor de edad. Yo ya podía cobrar eso y nunca me lo comentaste. Siempre ocultas las cosas. Siempre lo has ocultado. Rosa. No sé por qué ocultaste algo que es tan importante. Escúchame y escúchate. Acabas de pedirle perdón a tu hija. Sí. Pero a la vez también sigues haciendo cosas que no son precisamente ni justas, ni legales, ni correctas y que solamente te van a alejar de ella. Tú no te despediste de Luis. No. ¿No crees que es una buena forma de simplemente respetar lo que el señor quería que sucediera cuando él se fuera? ¿Y tú crees que con eso me van a dejar en paz estas y siempre se están meti, meti, meti hasta con ella? Rosa, mi mamá lo necesita porque está muy enferma. Rosa, 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 a ver, si te dejan o no te dejan en paz es otro asunto. Y muy sencillo, si no te dejan en paz, como dices tú, que yo no sé qué te puedan hacer, pues denuncias, me están molestando, están atosigándome. No, necesito una orden de restricción y tan, tan. Pero no creo que sea el caso. Yo creo que tienes que hacer lo correcto y simplemente, oye, honra a esa persona con la que tuviste una hija. En algún momento ustedes se pusieron de acuerdo, aunque sea en la cama, para procrear. Ya no digas para otras cosas. Estuvieron mucho tiempo juntos. Ok, no, él te falló a ti. No le falles tú a él. Ese es el punto. Y sobre todo, Rosa, no te falles a ti misma. No te olvides de ti. No te olvides de hacer lo correcto. Ten una buena relación con tu hija. O sea, tu hija tiene también que ser consciente de que ese dinero, pues su papá lo dejó para que tenga, no sé, estudios la hija, este, que no pase apuraciones, que a lo mejor que ponga un negocio. ¿Qué sé yo? Yo, ¿sabes qué pienso, Rocio? Que ella le va a regalar el dinero a esa mujer. No, mira, si lo regala, estaría siendo muy mal, porque no fue para lo que lo destinó su papá, que en paz descanse. Estarías haciendo bastante mal, porque entonces si tu papá te dejó protegida y ahora ya tienes también una hija, pues tienes que proteger también a tu hija. Tienes que ser inteligente. Pero ahora a mi mamá, ¿cómo se le ocurre o cómo sabe que yo voy a regalar ese dinero si nunca me lo digo? No lo sé. Si nunca me lo dijo, si nunca me ha preguntado para qué yo ocuparía el dinero. Alejandra, Alejandra. Tú callas, tú callas. Carmen, si nos das chance, si nos das chance, te vamos a ayudar. Es muy simple convencer simplemente a Rosa de que entregue esa documentación y se acabó. Y yo creo que tú te vas a convencer también de muchas otras cosas. Y hasta tú. Después del consejo. Porque hay una persona que dice que te conoce, María. No, no sé de quién me hablas. Ni idea. No. ¿Te suena el nombre de Petra? No. Ni idea. No. ¿Tu ex suena? No. Tu hija es de Luis. Ajá. Sí, 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 sí. Es de Luis. Y Petra te conoció cuando tenías tres meses de embarazo. No, no sé de quién me hablas. No. Petra es la mamá del verdadero padre de tu hija. Pero te la presento para ver si te acuerdas. Porque a lo mejor ya viendo la cara, mágicamente se acuerdan de las personas. O ponen una cara como diciendo... ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? Gracias.